Toma uno, autopsia de Lucio En capítulos anteriores Guillermo, uy, funciona eso Ahí hay algo pipo, eh Creo que si va a salir una tenacina ahora Vemos como sale la tripa Y lleva una percasol ¿No? Sí, mira Es una percasol, Jorge A ver, sácala, sácala de ahí Le sacamos esta tripina Está medio digerida, eh No te puedes lavar después En mi coche no subes así, eh ¡Eh, eh, que cortas la percasol, hombre! Tengo que quitarle la tripa a esta Efectivamente Efectivamente, es una percasol Y vemos como le ha quitado la cabeza Para no digerir las espinas No, la cara